Hola, buenas tardes. Soy Claudia Carranza, presentándoles el proyecto Planificador Deportivo PR Ciclismo y Más. Diseñado para acompañarles y ayudarles en lograr a dar ese cambio de estilo en sus vidas, ese cambio de estilo de vida saludable. El contenido que tiene el Planificador Deportivo es puntos de referencia para competencias a nivel nacional en Honduras, puntos de referencia para hacer rum y ciclismo aquí en la Ciudad del Progreso, lugares turísticos de nuestra ciudad, el Progreso Lloro. También tiene una guía básica de alimentación balanceada y tiene una guía de entrenamiento para principiantes en cualquier deporte. Contamos también con una venta de productos, accesorios nuevos y ligeramente usados para más información y darte más tics y pereces. Puedes hacernos preguntas, puedes visitarnos en las páginas de Instagram, Facebook y WhatsApp. Será un placer atenderte. Como mensaje final, te invito a bloquear tus problemas y a vivir la vida en grande. Planificador Deportivo PR. Persistir, resistir.